Un día como hoy, 1 de junio de 1818, los vecinos de Coahuayutla, del hoy estado de Guerrero, obsequiaron al general Vicente Guerrero las campanas del pueblo y otros metales para que los funda y fabrique cañones para combatir al realista Gabriel Armijo. En 1906 estalló una huelga general en el mineral de Cananea Sonora. Los obreros se manifestaron por mejores salarios y condiciones de trabajo. En 1917 zarpo del puerto de Veracruz el primer barco mercante mexicano, conocido por el vapor Tabasco con tripulación solamente nacional. En 1917 el presidente Venustiano Carranza expidió un decreto por el cual nacionaliza la flota marítima de México, por lo que hoy se celebra el Día de la Marina. En 1955 el Consejo Universitario de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca aprobó el escudo universitario, así como el lema de la universidad, ciencia, arte y libertad.